El precio es la única diferencia entre el permiso esta y una visa. No, eso no es así. El permiso esta aplica solamente a los 38 países que integran el programa de extensión de visas. Tiene una validez de 2 años y permite promoverse en los Estados Unidos por un tiempo máximo de 3 meses. Una visa puede ser solicitada por cualquier ciudadano del mundo. Tiene una validez de 10 años y permite permanecer hasta 6 meses en territorio estadounidense.